Estoy que estoy demasiado nerviosa la ansiedad y como el nervio que estoy sintiendo porque son como muchas emociones entre emoción y como nervio más que nada porque yo me fui de méxico sin ir de un día para otro o sea no ni me puedo despedir de mucha gente estoy sintiendo muchas cosas pero pues sí mañana me voy yo llevo sabiendo esto desde hace ya bastante pero también era sorpresa para ustedes entonces pues sí obviamente voy viene conmigo no sé si se acuerdan pero la gente que me siga en instagram vio muchas historias de mí como diciendo que estaba muy estresada muy ansiosa y al principio dije que era por bobi pero ahorita ya puedo decir que también era por todo el tema del vuelo porque obviamente yo no tenía contemplado que iba a tener un perrito para cuando me fuera a méxico y cuando pues bobi llegó a mi vida dije se tiene que venir conmigo no sé cómo lo voy a hacer pero se tiene que venir conmigo obviamente tengo un plan b por si por cualquier motivo no me dejan viajar con él este tengo a alguien que se puede quedar a cuidarlo aquí pero bueno yo voy a hacerlo que esté en mi poder para que bobi venga conmigo tiene toda su documentación este entonces yo no canto victoria hasta que se logre pero básicamente él ya tiene todo tiene hasta su vuelo tiene comprado hasta su vuelo conmigo va a volar en cabina conmigo entonces ahí también van a ver una aventura porque pues bobi es un cachorro y ustedes saben que los cachorros hacen mucho desastre y pues bueno espero no molestar mucho al señor de al lado de mí qué tal nos va mañana es una gran aventura llena de emociones de estrés del vuelo este estar viajando con una mascota estar llegando a méxico después de siete meses no 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 o sea hable del futuro te deseo toda la suerte para lo que te viene mañana ok ya estoy terminando de empacar estoy no saben cómo todo lo que estoy sintiendo o sea es 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 como difícil de explicar o sea es son como estoy como llena de emociones ahorita llevo como seis ataques de ansiedad este como que son muchísimas emociones no sé no sé ni siquiera que estoy sintiendo como quiero tener todo bien como que sigue por sí viajar es estresante este como el día del vuelo y más con bobby que está aquí nunca viajado con un cachorrito nunca viajado con un perro nada estoy sintiendo demasiadas cosas y no sé no sé cómo sentirme estoy sintiendo de verdad demasiadas cosas que no le puedo marcar a nadie de mi familia porque nadie sabe que voy entonces me está tocando vivir esto sola porque aparte tampoco nadie de mis amigas sabe que voy y bueno y eduardo pues tampoco lo preocupar como de que estoy teniendo ataques de ansiedad porque ya voy a llegar estoy sintiendo muchas más cosas maleta lista de bobby ahí le llevo sus tres juguetitos bueno y su correa documentos pañal de bobby premios documentos kleenex por si hace pipí en algún lugar que no se debería hacer pipí maletita de viaje cepillo de dientes mis audífonos esta va a ser nada más la bolsa que llevo que yo no llevo mi pasaporte y mi cartera mi diario mi suéter mi compu cargador maleta que nos vamos a méxico mi amor estoy nerviosa es poco ahorita hablé con valentina mis mejores amigas es como una hermana y ya no tiene la menor idea ella también viaja hoy porque está regresando de verano y viaja hoy a méxico y ya estoy hablando con su mamá porque le voy a hacer la sorpresa valentina quiero que sepas que acabo de hablar contigo justo ahorita por facetime y estuve a dos de decírtelo pero me lo aguanté estoy nerviosísima pero bueno fue lo más estresante del planeta salir de mi casa que no dice que quería salir de su maleta saltó y obviamente se cayó y se empezó a llorar horrible o sea no se cayó de tan alto gracias a dios pero se empezó a llorar horrible estamos empezando esta aventura de una forma un poco estresante pero esperamos que todo lo demás salga bien no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no! Ha sido el peor vuelo de la historia, de todas las historias del planeta Tierra. No llevo mi maleta. O sea, ya, 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 ya. ¡Ay! 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 Albert, ¿sí te conocía? ¿No? No creo. ¡Ah, Albert es mi mejor amigo! ¿Vean qué guapo está? ¡No, ya! Así que, chicas, aplauden su teléfono en los comentarios. Estoy traumada, no lo podemos creer. ¡Ay, me veo súper mal! ¡Qué pena que me ves así! Te juro que no me veo así normalmente. Te amo. Te he visto peor. Me voy a sorprenderlos ahorita. Creo que no sé si me están escuchando o no. ¡Oiga! ¡Ay! ¿Cómo que hace calor, no? ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Ay! ¡No es cierto! 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 ¡Ay! Ya llegamos a sorprender a Valentina. ¡Qué nervio! ¡Ay! ¡Qué cansada estoy del viaje, eh! ¡Ay! ¡Qué cansada estoy del viaje, eh! ¡Ay! 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 ¡Te extrañaste! ¡Ay! 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 ¡Yo también! ¡Ay! ¡Ay! ¡Y a ti también! ¡Ay! 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 ¡Ay!